En este video te voy a enseñar cómo tú puedes comprar y comprar y comprar productos en el internet pero no los vas a pagar, sino todo lo contrario, te van a pagar por obtenerlos. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y a lo mejor ahorita tú piensas Oye, pero ese tipo está loco, ¿cómo es posible que yo voy a comprar cosas y en vez de pagarlos me van a pagar? Pero sí, la tecnología blockchain lo hace posible. Simplemente dame oportunidad de explicártelo y estoy seguro te va a gustar. Es un proyecto que fue creado en Suiza hace cuatro años y ellos a través de un mecanismo que se llama staking lo están haciendo posible. Si no sabes qué es staking, entra en Google, ponle qué es staking y te va a explicar. En el staking básicamente te pagan por tú sacar monedas del mercado, no permitir que esas monedas entran al mercado como oferta por lo tanto la demanda está por encima de la oferta y con eso sube el precio. Y te apremian por eso. Esta criptomoneda que se llama Platincoin creó un ecosistema enorme y una parte de su ecosistema, de su infraestructura es esta plataforma que se llama PlatinDeal. Tú ves aquí PlatinDeal que ya está creada y en este momento está funcionando como un eBay, como un mercado libre, a lo mejor en tu país es más conocido, conocido, donde tú puedes ofrecer productos, comprarlos y venderlos cobrando criptomonedas. También tienen ellos carros, tienen artículos de cualquier tipo. Aquí estás viendo, sí, por ejemplo, carros, muebles, lo que tú quieres. Entonces, en este momento todavía está implementado para que tú entras y tú pagas esos productos con tus criptomonedas. Pero ahorita vas a decir, oye, pero tú dijiste que no los tengo que pagar. Ahora, no sé si te has visto tú mi video sobre PlatinHero, es una plataforma de crowdfunding que ellos también han creado, donde tú puedes financiar proyectos o tú puedes apoyar a proyectos sin poner en riesgo tu capital. Imagínate cuántos proyectos geniales en el mundo existen. Estoy seguro que tú o también alguien en tu familia, en tu círculo social, tiene algún proyecto que necesita capital. Aquí lo puedes encontrar. Si no has visto este video, entra en mi canal de YouTube y hay una playlist, una lista que dice PlatinHero y ahí ves todos esos videos que están relacionados a este proyecto. Entonces, ¿cómo funciona? Mira, aquí dice muy, muy, muy claro. PlatinHero es un proyecto revolucionario basado en tecnología PlatinCoin, que aún no tiene análogos. Nadie ha hecho eso hasta el momento. Por eso a lo mejor vas a decir, oye, eso no puede ser cierto. Y mucha gente va a decir, eso no puede ser cierto, pero es cierto, créeme. Esta es la oportunidad que el mundo ha estado esperando durante siglos. Consumo gratuito y más. Compras productos, bienes o servicios. No gastas nada y en cambio obtienes ingresos adicionales. ¿Cómo funciona eso? Muy sencillo. Hazte cuenta aquí. ¿Sí? Eso es la primera fase que van a hacer. Ahorita ellos quieren, a través de PlatinHero, recaudar fondos para que este proyecto se pueda realizar, porque necesitan liquidez. Ahora, tú aquí, por ejemplo, vamos a decirlo aquí abajo porque eso es lo más interesante. ¿Sí? Básicamente todo es lo mismo, pero de los montos es lo que más me gusta. Tú, cualquier persona conoce Amazon, cualquier persona ha comprado Amazon, creo que la mayoría de que ve mi contenido ya sabe que es Amazon. Aquí ellos te ofrecen. Si tú tomas 130 PlatinCoins, ¿dónde los puedes obtener? Pues muy sencillo. Aquí en esta plataforma vendes tu bicicleta, tus llantas, aceite o lo que tú quieres vender y los obtienes. Revisa tu casa, vende lo que no necesitas. También puedes tú comprarlos en la bolsa. Hay algunas bolsas que actualmente ofrecen un precio muy, muy, muy atractivo por PlatinCoin. O también lo puedes producir con tu celular, como yo lo hago, por ejemplo. Entonces, aquí tú, si tú congelas 130 PlatinCoins, ¿sí? Por seis meses recibes una gift card, ¿sí? Una tarjeta de regalo de Amazon. Quiere decir, tú congelas en un contrato inteligente, en tu celular, no se lo pagas a nadie, en tu celular cierras un contrato inteligente, dejas la liquidez dentro del contrato inteligente, en tu celular, 130 PlatinCoins y tú recibes 150 dólares en una gift card, en una tarjeta de regalo de Amazon. Inmediatamente puedes ir y puedes comprar en Amazon en valor de 150 dólares. Ok, ahorita me dices, bueno, pero ya tengo que tener los 130 PlatinCoins. Sí, pero en seis meses esos cero te lo van a liberar y te van a dar un 10%. Un 10% adicional. Es decir, en este caso, en seis meses te devuelven 143 PlatinCoins, 10% más. Y la tarjeta de regalo, obviamente, recibiste de gratis. Y todo lo que compraste, vamos a decir que compras 10 tarjetas, 10 veces este cantinete de PlatinCoins, 1300 PlatinCoins, congelas. Recibes 1500 dólares, puedes comprar un MacBook y en seis meses recibes los 1300 PlatinCoins de vuelta más 130 PlatinCoins, es decir, 1430 PlatinCoins. ¿Y cuánto te costó entonces tu MacBook? Nada, todo lo contrario, te pagaron 10% sobre la cantidad de monedas que tú congelaste para llevarte el backup prácticamente. Entonces es algo revolucionario. Eso va a revolucionar el mundo. Imagínate, como siempre dice Robert T. Kiyosaki. No sé si tú has leído el libro de Robert T. Kiyosaki, donde él dice, bueno, mi esposa quería comprar un Porsche. Pero yo le dije, no, no vas a comprar el Porsche. Toma el dinero, compra una buena casa, renta la casa, entonces tomas el dinero que te pagan la renta, vas a la agencia, sacas un Porsche a crédito y el departamento paga tu Porsche. ¿Sí? Entonces, no has consumido, no eres consumidor, en este caso, obteniendo dinero trabajando, luego compras un Porsche y ya estás sin dinero, tienes que trabajar otra vez. No, eres inversionista porque tomas el dinero, inviertes en una casa, la casa se renta, ese dinero tú usas para pagar un crédito para tu Porsche. Entonces, en cinco años, este Porsche está pagado, pero tu casa sigue ahí y se sigue pagando. Entonces, eso es mucho más inteligente. Y aquí pasa prácticamente lo mismo. Tú tomas tu dinero y en vez de gastarlo y comprar un MacBook, tú congelas este dinero en un contrato inteligente por seis meses, recibes tu MacBook y en seis meses, adivina qué, recibes tus monedas de vuelta más del 10%. Eso es algo revolucionario, eso no existe en el mundo y eso solamente es posible con PlatinDeal y PlatinCoin. Bueno, yo voy a hacer un análisis profundo sobre la moneda PlatinCoin porque esta moneda realmente ha pasado por debajo del radar. Yo no he hablado mucho de ella. ¿Por qué? Porque es una empresa que ha estado desarrollando muchas, muchas, muchas cosas y tú sabes que hasta cierto punto la gente siempre tiene sus dudas y dicen, oye, pero eso no funciona, eso no funciona, eso no funciona. ¿Quién sabe si será o no será? Pero ahorita, después de cuatro años en el mercado, te puedo asegurar que ahorita lo que ellos hicieron nadie hizo, nadie hizo. Y pues imagínate qué loco es eso, qué loco es eso que te pagan por llevarte productos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ponme un comentario, dime cuál es tu opinión. Si tú quieres ser parte de PlatinDeal, de PlatinHero, de toda esta infraestructura que esta gente aquí están creando, que están revolucionando este mundo, aquí abajo ves un enlace, déjame tu correo, déjame tu correo. ¿Por qué? Porque vamos a crear aquí una nueva, un nuevo grupo de trabajo, de gente que realmente aquí quieren activamente ser parte de este proyecto y también de todos los proyectos que están haciendo, porque aquí esta empresa es una de las pocas empresas que yo he visto en el mercado, una de las pocas que te ofrece la posibilidad de recibir, recibir un pago, sí, un beneficio, tanto por las cosas que estás haciendo y también por la ayuda que le estás brindando. Todos los proyectos en este criptomercado siempre quieren tu dinero, tu dinero, cómpranos, cómpranos monedas y aquí qué tan bueno, que mira, después ganas, sí, está bien. ¿Sí? Pero aquí realmente gente que no tiene dinero tiene la posibilidad de obtener también pagos, monedas, productos gratis. Entonces, créeme, créeme, confía en mí. Creo que estás viendo bastante tiempo mi contenido. Sabes que yo soy una persona muy, muy, muy objetiva y siempre muy cauteloso con lo que digo y nunca he recomendado nada, nada, nada. Siempre te digo, haz tus propias investigaciones. Aquí te digo, en este proyecto, te digo que yo confío en 100%. He hablado con los dueños, conozco los dueños y he compartido mucho, mucho con ellos. Conozco todo el plan atrás de todo eso y te digo, vale la pena de estar aquí porque todo lo que están haciendo ahorita va a revolucionar este mundo. No el mundo de criptomonedas, el mundo entero, porque esa plataforma que te permite financiar proyectos, eso no existe en este mundo. Bueno, existe, pero no es sin arrisquear tu capital como lo hacen ellos. Entonces, déjame aquí abajo en el enlace tu correo, tu nombre. Es muy importante. Entonces, yo te voy a contactar directamente del equipo de trabajo y vamos a darte todo el apoyo que tú necesitas para que tú puedas al 100% aprovechar de todo lo que ofrecen aquí. Y voy a hacer hoy mismo, voy a ver si me alcanza el tiempo para hoy mismo hacer el video donde yo explico exactamente las bases de la criptomoneda que es parte de su ecosistema porque tienes que entender, no es una criptomoneda más que dice que aquí estamos y ahorita, uy, ¿quién nos va a aceptar? Uy, ¿quién nos hace subir el precio? No, es un ecosistema completo. Hazte cuenta un Amazon, un Facebook, un WhatsApp, un PayPal. Todo en uno. Es una empresa grandísima, grandísima, que a propósito ha pasado un poco abajo del radar, pero ahorita a todo lo que da quiere entrar aquí y vamos a escuchar mucho, 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 mucho de esta empresa en un futuro. Muchas gracias por ver mi contenido. Me llamo Ronnie Rorix hoy en la mañana. Déjame tus datos aquí. No te veas sin like y comparte este video en redes sociales, en todos lados, porque eso es algo revolucionario. Comprar productos sin pagarlos, sino que te pagan a ti. ¿Dónde es eso? Nos vemos pronto. Hasta el próximo video. Chao.